El presidente Trump en entrevista en Fox News Sin mencionar a un posible ganador, el presidente Donald Trump habló del próximo presidente de México y la relación con los Estados Unidos. Lo hizo en forma somera en una entrevista con María Bartiromo, de Fox News, donde mencionó las elecciones de este domingo que, hasta las últimas encuestas, mantenían como puntero a Andrés Manuel López Obrador, de «Juntos haremos historia». «Vas a tener una elección, va a ser muy interesante, tengo la sensación de que él va a estar bien», apuntó el mandatario. Luego advirtió, «La razón es porque si no están bien voy a cobrar impuestos a sus autos que llegan a Estados Unidos». Desde que estuvo en campaña, el presidente Trump ha mantenido una dura postura sobre la relación comercial con México, nación a la que acusa de «sacar ventaja» de los Estados Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, cuyas renegociaciones están estancadas. La última embestida de la administración republicana hacia México fue la imposición de nuevas tarifas al acero y aluminio, lo que derivó en una respuesta similar del gobierno de Enrique Peña Nieto a más de 200 productos estadounidenses. «Justin, first win test for winner of Mexican pre-selection urna con voto Trump, you are going to have an election, it's going to be very interesting. I have a feeling that he is going to be fine. Creo que el presidente Trump seguirá con el mismo patrón que ha utilizado con otros líderes extranjeros». «Esperará reunirse con él», dijo en Fox News este domingo. Tener a los dos líderes reunidos puede producir resultados sorprendentes. Durante sus campañas, los candidatos punteros en México concibieron en la necesidad de exigirle al gobierno estadounidense respeto a su país y a los inmigrantes, pero fue López Hortador quien puso más énfasis en la forma en que se relacionaría con la administración de Trump y dejó claro que buscará alianzas. «México no será piñata de ningún gobierno extranjero, pero afirmó, en nuestra relación con Estados Unidos habrá disposición para dialogar, al tiempo que afirmó que propondrá al presidente Trump un tratado amplio e integral con Canadá que incluya también a los países centroamericanos, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso». Ricardo Anaya, de «Por México al frente», y el segundo en las encuestas, fue más beligerante en campaña. «México debe condicionar su cooperación con EU en materia migratoria, antidrogas, seguridad y contra el terrorismo. A que cesen los ataques contra los mexicanos que se suspenda el envío de la Guardia Nacional a la frontera, y se acaben las amenazas constantes», expresó en un mensaje en Facebook el oficialista José Antonio Mid, «De «Todos por México», se mantuvo en la misma línea del gobierno de Peña Nieto, pidió respeto a los mexicanos. Lo que hizo la princesa Diana cuando se enteró de 1 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Hombre a cuchilla a 9 en fiesta infantil 6 víctimas son niños 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años En adelante 28 de junio de 2018 Unos pescadores encuentran algo increíble Lo alto de un iceberg 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 1 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El giro a la izquierda que se pone a votación 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 La mujer que tomó una «sabia decisión» Y ganó un 1 de julio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Foto, Google Earth capta, pene, gigante 29 de junio de 2018 4 de julio de 2018 29 de junio de 2018 3 de julio de 2019 3 de julio de features 4 de julio de 2018 8 de julio de 2018 11 8 8 9 autumn Gracias.